sí podrá impactar en los precios locales. 8.34 es la nota que recibió el presidente de la República, Nayib Bukele, en su tercer año de gestión según la más reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia. La nota del presidente, esta es la séptima evaluación que tenemos registrada de forma consecutiva de 8 encuestas en donde prácticamente se mantiene este rango de nota de 8.34 en este caso, siempre ha estado oscilando 8 y fracción y ahora volvió a subir que obviamente puede estar muy relacionado con toda la intervención en seguridad y el estado de excepción. Además se le preguntó a la población por el desempeño de otras figuras del gabinete. También la nota de la primera dama en la misma escala, ¿verdad? Donde 0 es malo y 10 es excelente, la primera dama tiene una nota de 8.08. Y también el vicepresidente, Félix Ulloa, que tiene una nota de 6.55. Cifras que en años anteriores eran inimaginables. Otra de las evaluaciones, la nota de los diputados de la Asamblea Legislativa en general, todos los diputados, la nota que tienen es de 7.09. Y la bancada CIAN, es decir, el partido oficial, obtiene una nota de 7.17. Angelira Eta, Telenoticia 21.